Hoy por la mañana en instalaciones de la Federación Boliviana de Fútbol en Cochabamba, el presidente de Destroyers, Robert Blanco, fue elegido como el director de la División Profesional y además nuevo vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Terminó las elecciones al director de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol. Robert Blanco ganó la contienda electoral ante el abandono de Rafael Paz y los representantes de Oriente Petrolero Bolívar y Sport Boys de la Sala. Sí, abandonamos porque se va a llevar a cabo una elección que no es correcta, ilegalmente. No hemos dado los argumentos, pero ustedes ven la parte ejecutiva a favor de uno. El presidente de Destroyer confirma que tiene todos los papeles en regla y que fue habilitado no solo por la Federación Boliviana de Fútbol, sino también que tiene el visto bueno y el aval de la Conmebol. Bueno, él ha dicho de todo, pero veremos ahora, ya llegó el día y veremos a ver si cumplo o no cumplo. Yo que sepa, yo mandé mi documento para que me aprueben en la Conmebol sobre el certificado de idoneidad, me lo han aprobado y me han habilitado como candidato a él también.